Los Jiménez ¡Róxalo Berú! Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Nuestra historia Ya no vale seguir De que sigo a seguir Para vivir así Acabemos ahora Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más Tus mentiras No dejaste de mí Ya no quiero de ti Un cariño sincero Ha llegado a mi vida Engaña a otras y vete ya Todo ha acabado, punto final Ya no te amo, entiéndelo Un nuevo dueño tiene mi amor No engaña a otras y vete ya Todo ha acabado, punto final Yo no te amo, entiéndelo Un nuevo dueño tiene mi amor Es que yo pregunto Es que yo pregunto, yo pregunto a tu canción Tú me amas Yo te pregunto si me amas Nunca, nunca dices nada Pregunto si me amas Y no dices nada Ese silencio Como lloro en mi alma Si te propongo Vamos a caminar De nuevo te excusas Hoy me siento cansado Y busco motivos Para justificar Esa tu actitud En realidad Ya no, ya no me quieres tú No quiero perder No quiero ver Aunque ya no me ames No te aparentes de tu vida Por favor Déjame contigo Aunque sea con mentiras Déjame contigo Yo te ruego Vida mía Con todos tus engaños Yo te perdonaría Pero por favor No me aparentes de tu vida Déjame contigo Aunque sea con mentiras Déjame contigo Te ruego Vida mía Con todos tus engaños Yo te perdonaría Pero por favor No me aparentes de tu vida Y es que cada día Cada día te quiero más Y ya lo escuchas A todo el Perú Y te canta, canta Los Quimeras Sabor, sabor, sabor Escúchalo Probaste el estudio Y plus y mundo Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha acabado en mí Y mi corazón la teme más fuerte Y me reclama Que diga lo que siento por ti Si escucho una canción de amor Enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar Te quiero buscar Abrazarte y decirte a mi no te quiero Me estaré callar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Ya no puedo más Es y controlame el amor Que por ti siento Me estaré callar Ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero Te quiero No estaré callar Ya no puedo más Ya no puedo más Es y controlame el amor Que por ti siento Ahora Tiempo Porque me pides tiempo mi amor ¿Para qué? Si te has amado Dímelo Para todos mis amigos de Chiclayo Allá para la gente de Pomorca Para mis amigos de Miru La gente de Trujillo Y a yo en Lima Y cantamos Y escucha ahora Tiempo Tiempo para andar Tiempo Para enamorarme Quiero tiempo Tiempo para andar Tiempo para enamorarme Tiempo para ser el amor Tiempo para mandar Tiempo paraumental Tiempo Tiempo para upbeat Con sabor Así es Se cansaron